El Mundo Según Totos Hola amigos, bienvenidos a un nuevo canal. Hoy estamos iniciando este Día de Muertos. Y vamos a celebrar la llegada de Kian Kakovo. De los que se nos han escapado y han fallecido. De nuestros seres queridos que se nos han adelantado, ¿verdad? Exacto. Vamos a hacer una linda ofrenda. ¡Comenzamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Estos son arroz del pachurri. El color naranja, ¿ya ves? Y huelen... delicioso. ¡Sí! ¿Sabes dónde estamos todos grabando? ¿Dónde, amigo? ¡En la casa de Tita! ¡Guau! ¡Muida! ¡Gracias! 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 Libro Carlos. ¡Gracias! ¡Basi! ¿A quién tenemos por este lado, Jacobito? A Tía Elizabeth. ¡A Tía Elizabeth! ¡Es la mami de Alex! ¡Es la mami de Alex! ¡Falleció cuando tenía 30... ¡Años! ¡28 años, perdón! ¡28 años! Y ellos son nuestros seres queridos, a los cuales queremos recibir esta noche, ¿verdad? ¡Sí! ¡Y por eso les hicimos esta ofrenda! Es una de las tradiciones más bonitas en México que tenemos para recordar a nuestros seres queridos. A nuestros queridos le pusimos agua. El agua significa el reflejo de la pureza. Ayuda a mitigar la sed del alma que viene de un largo camino y también fortalece su regreso. Y también le mandé veladoras y también dulces. ¿Qué significa? La veladora significa su flama es la luz, la fe y la esperanza que guía en este y el otro mundo. ¿Saben qué le guardamos también? La sal. Sal. La sal significa elemento purificador que ayuda al cuerpo a no corromperse en su traslado. Es la parte esencial de la celebración de muertos. Se cree que las ánimas regresan a disfrutar los platillos, a probar la fruta y a contemplar la flor de cempasúchil que se les ofrece. De esta forma, vivos y muertos se reencuentran en una dimensión que les permite convivir. El papel picado son dibujos y figuras de gran diversidad. El papel no puede faltar en tu altar para darle colorido. Además, es un representante indispensable en las celebraciones mexicanas. ¿Y la comida, hijo? Aquí están manzanas, mandarinas, canela de guadalajos, pan de muerto, gorditas de cocedor, que son una tradición dentro de la zona de donde vivimos. Y las calaveritas de azúcar. Las calaveritas de azúcar. Aquí hay una que es de color. Ayuden a la muerte, siempre presente. Siempre presente. El pan no puede faltar en los altares, representan a la fraternidad. La cruz, elemento introducido durante la evangelización. Se coloca en la parte superior del altar. A veces se está formando con ceniza, otras con sal o pétalos de cempasúchil. El arco se adorna con flor de cempasúchil y fruta. Representa la entrada hacia el inframundo. La flor de cempasúchil. Flor que por su olor y color dirige las almas a nuestro hogar. La fotografía del defunto honra a la persona que fue en vida. Algunas comunidades ponen la imagen escondida para que solo se vea en un espejo. Y así, dan a entender que se puede ver, pero no existe. Recuérdame. Hoy me tengo que ir. Hoy me tengo que ir, mi amor. Recuérdame. No llores, por favor. Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás. A solas yo te cantaré soñando en regresar. Recuérdame. Aunque tengo que emigrar, recuérdame. Recuérdame si mi guitarra oyes llorar. Ella con su triste canto te acompañará. Hasta que en mis brazos tú estés. Recuérdame. Recuérdame. Esto fue todo del video, amigos. Adiós. Suscríbete. Tienes que suscribirte. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!